La última vez que se supo de ley de Rubén Castillo Fajardo fue el pasado 16 de diciembre a las 8 de la noche. En ese momento salió de su casa a un supermercado para comprar algunos elementos que iba a llevar a la novena de unos amigos en la que iba a participar cerca de su casa en el norte de Cali. Lo último que sé es que él salió de aquí para el barrio La Floralia y de ahí pues que iba para una novena y ya no llegó allá. Leider Castillo, de 32 años de edad, estudia comercio exterior y trabaja en una empresa de la zona franca de Caloto. Para Sor Ángel Castillo, su hermana pudo haber sido víctima de un paseo millonario. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esa hipótesis y no se tienen mayores datos de su extraña desaparición. Esta mañana nos informaron que habían dado una notificación del banco que él tenía la cuenta en cero pesos, o sea que había hecho tres retiros, pero pues no se sabe ni la hora ni en qué momento la hizo. Sus familiares ruegan para que Leider aparezca sano y salvo y pueda compartir la Navidad en su casa como es habitual. Yo le pido a mi Dios que se lo encuentre, que aparezca en algún lado, pero pues que aparezca vivo. Si usted conoce el paradero de Ley de Rubén Castillo o lo ha visto, puede comunicarse a los teléfonos 311-630-4101 o 314-691-3277. Gracias. 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 Gracias.